Ok pues, Fanny, Six Z, 2011, son sentimientos sobre el papel No tengas miedo a enamorarte, que yo te haré muy feliz Aún recuerdo aquel día cuando yo te conocí ¿Recuerdas el primer beso que fue a escondidas? Mira que lo diría que de ti yo me enamoraría Quiero beber de tus besos y emborracharme de ti Debes acostumbrarte porque aún queda mucho tiempo por vivir Y la verdad no sé si yo soy el indicado para ti Aunque te conocí no hace mucho tiempo Siento que te tengo algo que decir No te quiero asustar Pero siento miedo De que poco a poco vaya a enamorarme De tu forma de vivir Yo que nunca soy así Pero despertaste una ilusión que crece en mí De encontrar mi identidad De alejar mi soledad De entregarte todo y mucho más que me quieras pedir Mi corazón estalla porque estoy demasiado enamorado Y te digo la verdad Esto nunca me había pasado Dame tu corazón y lo cuidaré muy bien Te hago una promesa Yo siempre te amaré Juro no te fallaré Contigo siempre estaré Y lo sabes muy bien Hagamos un pacto de por siempre estar juntos Tú eres la única persona que habita en mi mundo Te amo Creo que es hora de decirlo Y le agradezco a Dios Por cruzarte en mi camino Contigo eso mi destino Mira que hoy por ti sonrío No sé qué sientes por mí Pero no te apuro Sé que pasas mucho Y prefiero escucharte reír No me has llamado más Pero no te culpó Quizás también tienes miedo a enamorarte De mi forma de querer Ya no te amas más en vez Solo tú haces que me siento importante Cuando estoy contigo Y pues Gracias por ser como eres Siempre serás tú Antes que yo No me quiero lastimar Te amo Te amo Te amo Tienes cuando pienso que tú puedes animar A los demás Amén.